Desperdiste mi juventud, tras una máscara de acero Caminábamos sin rumbo, asaltando garzolineras Sin remedio, sin remedio Se rompieron mis narices, no recuerdo en qué pelea En la catedral, rezaña un dios desconocido Sin remedio, sin remedio Está llorando y respirando Las guitarras de hoy, aquí tanto ruido Seguro que mañana, será mañana el fuego Sin remedio, sin remedio Está llorando, irrespirable En la catedral, en la catedral Está llorando, irrespirable Está llorando, irrespirable Desperdiste mi juventud, deshaciendo tu cama Nos odiamos hace años, y aún vamos de la mano Sin remedio, sin remedio Sin remedio, sin remedio En la catedral 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!